Siento muy feliz, muy alegre, porque hoy nuestro presidente Nicolás Maduro Moro ganó la presidencia. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo chavista! ¡Que viva el pueblo antiimperialista! ¡Que viva el pueblo que de día a día dice que queremos paz, no queremos violencia! Hoy aquí Nicolás Maduro ganó la presidencia. ¡Que viva el pueblo chavista! ¡Que viva el pueblo que hoy día a día a día y más días dice que queremos paz, no queremos violencia! Hoy aquí queremos paz. Y yo digo un juramento que Nicolás Maduro, que Simón José Antonio de la Santísima Trinidad lo dijo. Juro que no haré descanso a mi alma, ni reposo a mi brazo, hasta que haya roto las cadenas que los oprime del poder español. ¡Que viva Chávez! ¡Increíble!